Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ir al ejercicio número dos, donde tengamos igual una elección de un perfil, a diferencia del día de ayer que únicamente teníamos puras cargas puntuales, hoy nos damos cuenta que tenemos una carga distribuida y aparte de la carga distribuida, una carga puntual. Recuerden que normalmente, cuando estamos hablando de una estructura, va a tener siempre de las dos cargas distribuidas y cargas puntuales. Estas, las cargas puntuales van a ser, por ejemplo, columnas que podamos tener en un nivel superior o elementos de carga, un tinaco, etc. Y una carga distribuida, pues va a ser, por ejemplo, hablando de que si tuviéramos una losa, pues la losa va a tener un peso. Entonces, todo elemento que genere una carga, pues va a tener propiamente un elemento en carga distribuida. Las cargas distribuidas ya las dimos nosotros en segundo. ¿Qué tenemos? Podemos tener en forma rectangular, en forma triangular o la mezcla de cualquiera de estas. Vamos a ir recordando paso por paso. Lo único que nos piden en este ejercicio es que tengamos en cuenta los tipos de esfuerzos permisibles anteriores, de qué esfuerzo nos permisibles nos recordamos, el esfuerzo permisible de flexión y el esfuerzo permisible de corte. Bueno, si no hay ningún problema, pues vamos a iniciar. Bueno, entonces, primer paso. Vamos a determinar las cargas distribuidas y las distancias que existan desde la reacción hasta las cargas. Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a intentar terminar el día de hoy y si no, pues ya lo que nos queda, si les va a quedar de tarea. Bueno, vamos con primero. Vamos a denotar. ¿Cuál va a ser nuestro? ¿Cuál van a ser las cargas que vamos a tener? Si se dan cuenta, la carga distribuida, esta carga distribuida que tenemos acá, tiene una fórmula, tiene una forma como de trapecio. Este trapecio lo podemos dividir en dos cargas. La primera que tenemos acá es una carga rectangular y la segunda una carga tipo triangular. Repito, aquí tenemos un rectángulo y arriba tenemos un triángulo. Para poder encontrar lo que serían las cargas distribuidas, vamos a sacar el área de ambas figuras. Voy a empezar con el área del rectángulo. El rectángulo tiene, recuerden que es fórmula de área, la base tiene en total seis pies. Y la altura es la distancia que existe de acá para acá. ¿Cuánto tiene de altura esta primera carga distribuida? Tiene mil quinientas libras. Para no estar trabajando con tantos números, recordemos que un KIP es igual a mil libras fuerza. Entonces serían 1.5 KIP por pie. ¿Qué estamos haciendo jóvenes? Estamos dividiendo los mil quinientos entre mil y me queda una carga de 1.5, dos mil entre dos, entre mil es dos y doce mil entre mil, doce. Bueno, entonces en el rectángulo, recuerden, vamos a calcular el área, base seis pies, altura 1.5, seis por 1.5, el rectángulo generaría una carga de nueve KIPs. En el caso del triángulo, nuevamente recuerden que la fórmula del triángulo es base por altura sobre dos. La base del triángulo son seis pies, lo podemos ver acá, de acá para acá tenemos seis pies. La altura, recuerden que la altura se sacaba restando. Si la altura total son dos mil, pero hasta acá hay mil quinientos, ¿cuánto tendría de altura mi triángulo? A ver jóvenes, ayúdenme. Si en total mi altura, la altura total de acá para acá son dos KIPs, pero hasta donde está mi rectángulo tengo 1.5, ¿cuánto tendría de acá para acá? ¿Punto cinco? 0.5 KIPs o 500 libras. En este caso, como lo estamos manejando en KIPs, 0.5. Gracias. Entonces, 0.5 por 6 entre 2. 0.5 por 6 da 3, da 3 y 3 entre 2. Nos quedaría 1.5 KIP. Por último, la tercer carga es la carga que ya la tengo directamente. A esta le voy a llamar carga puntual. Puntual es porque ya llega a un punto exacto. Ya está marcado a qué punto. La carga puntual, ¿cuánto vale? Vale 12 KIPs. Ahí está. Ahora vamos a sacar las distancias de cada uno de las tres fuerzas. Vamos con la distancia de la carga puntual, que es la más sencilla. Vamos a sacar la distancia que existe desde A hasta este punto. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? 6 más 3. La distancia que habría a la carga puntual serían 9, 10. Ahora, la distancia a lo que sería el triángulo. No me acuerdo. Bueno, cuando saquemos la distancia para un triángulo, en este caso va a ser 2 veces el valor de la base sobre 3. Entonces, 2 por 6 pies entre 3. 2 por 6, 12 entre 3. ¿A cuántos pies estaría? A 4 pies. Y por último, la distancia del rectángulo. Esa es la más sencilla. Recuerden que es base sobre 2. Si tienes 6 pies de base, lo divide entre 2. ¿A cuántos pies quedarían? A 3 pies. Si hasta aquí no tenemos problemas, vamos a generar entonces nuestro diagrama, como lo teníamos en el primer caso. Si se dan cuenta, en el primer caso, únicamente yo tenía cargas puntuales. Vamos a hacer el mismo diagrama acá, pero ya basados en estas fuerzas. Entonces, ¿Cómo quedaría? Primero voy a dibujar mi barra. Recuerden que esta barra tiene en total 12 pies de largo. Aquí yo tengo mi reacción en A. Aquí yo tengo mi reacción en B. Bueno, la primer carga que tengo está a 3 pies, desde el punto A. De acá para acá, está a 3 pies. A 3 pies. Y tiene un valor de ¿Cuántos? De 9 kips. La siguiente carga, lo estoy dibujando un poco grande, solo para que se denote. Está a 4 pies. Y ese tiene un valor de 1.5 kips, que sería la carga del triángulo. Y por último, la carga puntual, que en total se encuentra a 9 pies. Se encuentra a 9 pies y tiene una carga de 12 kips. ¿Cuántas cargas tenemos? Tenemos la de 9, la de 1.5 y la de 12. A una distancia de 3 pies, 4 y 9 pies. Si ya tenemos nuestro de grama, ahora sí, vamos al cálculo de las reacciones. ¿Cómo se calcula reacciones jóvenes? Recordemos, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Para arriba, positivas. Para abajo, negativas. Entonces, ¿cuáles son positivas? La reacción en A y la reacción en B. ¿Cuáles son negativas? La de 9, la de 1.5 y la de 12. Entonces, reacción en A, más... No, perdón, la reacción en A, menos... Menos la primera que tenemos, que es de 9, menos 1.5 y menos 12. Reacción en A, menos 9 kips, menos 1.5 kips y menos 12 kips. Y todo esto, más la reacción en B, igual a 0. Entonces, de esta yo puedo definir que la reacción en A, más la reacción en B, las dos reacciones juntas, ¿cuánto van a estar cargando? Sumamos las cargas, 9, más 1.5, más 12. ¿Por qué los estamos sumando? ¿Qué signo tienen aquí? Negativo. Pero al cambiarse de posición, ¿qué valor, qué signo tendría? Positivo. Entonces, en total, las reacciones sumarían 22.5 kips, ¿vale? Ahora vamos con la sumatoria de momentos de torsión, y recuerden que esto nos debe dar igual a 0. Entonces, nuevamente, aquí nos importa recordar que la torsión es igual a fuerza por distancia, y cuando es a favor del reloj negativa, y cuando es en contra del reloj, positiva. ¿Desde dónde vamos a partir? Vamos a partir desde este punto, y vamos a tener negativa, 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 y positiva. Entonces, quedaría menos 9 kips por la distancia. ¿Qué distancia tenemos en la primera? Tres pies. Menos 1.5 kips por la siguiente distancia, que serían cuatro pies. Recuerden que las distancias siempre se miden desde la reacción hasta el lugar. Menos la de 12 kips por una distancia de 9 pies, y esto va a ser igual a más la reacción en B, y la distancia que existe entre A y B, que si sacamos la distancia que existe desde A y B, desde acá hasta acá, existen 12 pies. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, vamos haciendo las operaciones, sin olvidar que si aquí está negativo, si los pasamos del otro lado del igual, se van a volver positivos. Entonces, reacción en B, por 12 pies, es igual a 3 por 9, 27 kip pie, más 1.5 por 4, 6 kip por pie, y 9 por 12, serían 108, más 108 kip por pie. Entonces, ¿cuánto sería la reacción en B? La reacción en B sería, la suma de estas tres, 108 más 27 y más 6, 108 más 27 y más 6, es decir, 141 kips por pie, entre 12 pies. Pie y pie se va, dividimos 141 entre 12, y serían 11.75 kips. Eso es lo que estaría cargando la reacción en B. Si ya tenemos lo de B, y tenemos que juntas cargan 22.5, entonces, lo voy a hacer por acá arriba, la reacción en A, ¿cómo lo vamos a calcular? 22.5 menos 11.75, 22.5 menos 11.75, la reacción en A sería de 10.75 kips. Para el paso número 3, pues vamos a hacer nuestro diagrama de cortantes. Vamos a ver cuántas cortantes vamos a tener. Recuerden que las cortantes van a aparecer entre las reacciones y lo que van a ser las cargas. Entonces, aquí en este punto vamos a tener la cortante 1, aquí en este punto la cortante 2, aquí en este punto la cortante 3, y aquí en este punto la cortante 4. Cortante 1, cortante 2, cortante 3 y cortante 4. No me importa la distancia, pero sí saber entre qué elementos van a haber las reacciones, las cortantes. Siempre las cortantes entre cada reacción, entre cada fuerza. No importa si va para arriba o para abajo. Acá hay una fuerza y otra, cortante. Fuerza y fuerza, cortante. Fuerza y fuerza, cortante. Fuerza y fuerza, cortante. Y únicamente vamos a ir haciendo las sumatorias de las fuerzas que estén antes de la cortante. Más sencillo, para que me entiendan. Vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas antes de la cortante. Es decir, para la cortante 1, la cortante 1 va a ser igual. ¿Cuántas fuerzas hay antes de la cortante 1? Solo hay una. ¿Y qué fuerza hay antes de la cortante 1? Solo la reacción en A. ¿Y cuánto vale la reacción en A? Vale 10.75. Entonces, la cortante 1 vale 10.75 Kips. Para la cortante 2, la cortante 2, ¿cuántas fuerzas hay antes de la cortante 2? Está la reacción en A, que es positiva, y los 9, que son negativas. Entonces, a 10.75, le voy a restar 9, y me quedaría como cortante 2, 1.75. Para mi cortante 3, nuevamente, ¿cuántas fuerzas hay antes de la cortante? Está la reacción en A, está la de 9, y está la de 1.5, también negativas. Recuerden que las que van para abajo son negativas, entonces tendría 10.75 positivos, menos 9, y menos 1.5. Hago mi operación y me queda 0.25 Kips. Y para la cortante 4, ¿cuántas fuerzas tengo antes de todos mis elementos? Veamos, tenemos la de 10.75, la de 9, la de 1.5 negativas, y la de menos 12. Entonces va a ser 10.75, menos 9, menos 1.5, y menos 12. Y nos quedaría como, menos 11.75 Kips. Para, recuerden, siempre la última cortante, siempre jóvenes, la última cortante, va a ser el valor, siempre la última cortante, va a ser el valor de la última reacción. Esta es el valor de la reacción en B, y este valor va a ser la reacción en A, aquí con signo normal, y aquí va a ser con signo al revés, ¿vale? Con signo invertido. ¿Cuánto vale la reacción en A? 10.75. Y ¿cuánto vale la reacción en B? 11.75. Vamos a hacer entonces, nuestro diagrama de cortantes. Tengamos en cuenta, las distancias a la fuerza. Recuerden que la primera, vale 3, desde acá para acá, vale 3. La segunda, de acá hasta acá, vale 4, pero ¿cuánto habría de distancia, de acá para acá? 1. Voy a ir a mi figura. La primera distancia, vale 3. La segunda, valdría 4, pero si quito los primeros 3, ¿cuánto valdría de la de 9 a la de 1.5? Valdría 1. La siguiente, a 12 le quito los 4, la siguiente va a valer, no, perdón, a 9 le quito 4, la siguiente va a valer 5, y la última, va a valer 3. entonces, la primera, que tiene una distancia de 3, dice que vale, en total, voy a, voy a volver a dibujarla, porque no me va a ajustar, este vale 3, y aquí vale, 10.75, la siguiente, tiene de valor, 1 más, porque llegó, hasta 4, solo de acá para acá, hay 1, y tiene un valor, de 1.75, no lo estoy haciendo escala, para que se logra ver bien, pero de ahí, se debería de hacer escala, la siguiente, la tercera, recuerden jóvenes, que la tercera, ¿qué distancia tendríamos? La tercera, de acá hasta acá, tendríamos, a 9 pies, le quito 4, me quedarían 5 pies, la siguiente tendría 5 pies, y de altura, nada más tendría, 0.25, y la última, siendo negativa, de los 12 pies, que mide nuestra, nuestra viga, le quito 9, valdría 12 pies, a 12 le quito 9, ¿cuánto valdría? valdría 3, valdría 3 más, y como es negativa, sería, menos 11.75, para los que tengan dudas, de las distancias, tengan en cuenta, a qué distancias tengo la fuerza, la primera fuerza, la tengo a 3 pies, la segunda, la tengo a 4, la tercera, la tengo a 9, y la última, la tengo a 12, vamos a ir restando, la primera, pues está sencillo, la primera distancia, son 3, la siguiente, a 4 pies, le quito 3 pies, ¿cuántos pies quedarían? 1, la siguiente, a los 9 pies, le quito 4, ¿quién qué? quedarían 5, y la última, a 12 pies, le quito 9, me queda 3, más de, es como tomarlo, desde el punto de origen, ¿no? Exacto, a ver, las primeras distancias, eran desde el origen, estas, eran de acá, eran desde el origen, ¿sale? Estas son desde el, origen, pero de la reacción en A, ¿sale? Esas son desde el origen, las siguientes, vamos a ir sacando las distancias, que haya entre fuerza y fuerza, la, de la primera, si quieren lo voy a copiar acá, es casi, es casi como lo que vimos con, ay, este cabrón, ¿cómo se llama? La, la materia pasada, ¿no Karen? No. Sí. Sí, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama? Fue el nombre del arquitecto. También creo que ya lo veníamos viendo con el Inge. Ya lo habíamos visto hace, con Franco, dices tú, ¿no? Con Franco, exactamente, sí, 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 el, 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 el módulo pasado. El sistema, el sistema constructivo es lo mismo, lo que pasa Samudio, buenos días, es la diferencia que estamos teniendo, es que ahora no estamos teniendo esfuerzos permisibles de la madera, tenemos un esfuerzo permisible del metal. Cierto, cierto, ahorita es metal, la tercera madera, sí. A ver, la primera fuerza está a tres pies, la segunda está a cuatro, pero si a cuatro le quito a tres, ¿cuánto va a tener de área mi corte? Va a tener uno. La siguiente está a nueve pies, a nueve le quito cuatro, ¿cuánto va a tener de base mi siguiente corte? Cinco. Y la última, a los doce que tengo en total, le quito los nueve, ¿cuánto va a tener? Tres. No sé si está más claro, jóvenes. Sí, sí, sí. José Luis, Tom. Sí, que ya, este, quedó resuelto mi duda. Gracias. Bueno, excelente. Recuerden, este es mi cortante uno, cortante dos, cortante tres, y cortante cuatro. Para el siguiente paso, que es el diagrama de momentos, tenemos que tener el valor de las cortantes, tanto de la cortante uno, cortante dos, cortante tres, y cortante cuatro. ¿Cómo se saca el área de, cómo se saca la cortante? Es una vil fórmula de área, base por altura. La primera sería, tres multiplicado por diez punto setenta y cinco. La segunda sería, uno por uno punto setenta y cinco, uno por uno punto setenta y cinco. La tercera sería, cinco por punto veinticinco. Cinco por cero punto veinticinco. Estamos multiplicando, la base de mi cortante, por la altura de mi cortante. Y la última, sería tres por menos once punto setenta y cinco. Tres por menos once punto setenta y cinco. Hacemos las multiplicaciones, y vamos viendo. Tres por diez punto setenta y cinco. treinta y dos punto veinticinco. Uno por uno punto setenta y cinco, pues da uno punto setenta y cinco. Punto veinticinco por cinco, uno punto veinticinco. Y once punto setenta y cinco por tres, da menos treinta y cinco punto veinticinco. Recuerden que estos son, quips por pie. Quips por pie, quip por pie, quip por pie. Jóvenes, hasta aquí dudas. Jóvenes, dudas. No, 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 ahí todo bien, no, sí, todo bien aquí. Bueno, todo bien. Bueno, vamos a regresar a donde están, aquí están. Mi, ¿Cuáles serían mis cortantes? Mi cortante máxima, mi cortante máxima, ¿Cuánto sería? ¿Cuál es el valor más grande que me dio? No importando el signo, el valor más grande fue once punto setenta y cinco, quips. Esa va a ser mi cortante máxima. Recuerden que este valor nos va a servir para poder elegir nuestra viga. Cortante máxima, once punto setenta y cinco. Bueno, ahora, en base a estos valores, vamos a hacer nuestro diagrama de momentos. El diagrama de momentos, normalmente siempre se hace en la parte positiva. Nuevamente, a tres, a un centímetro de acá, así, de acá para acá a un centímetro, de acá para acá, va a ser a cinco, y de acá para acá, a tres. De tal manera que la suma que hay desde el origen hasta acá, sean doce pies. Bueno, la primera, está a treinta y dos punto veinticinco. Aquí estaría mi primer reacción. Mi siguiente reacción dice que yo le voy a sumar, a los treinta y dos punto veinticinco, le voy a sumar uno punto veinticinco. Entonces, mi siguiente reacción, estaría a treinta y cuatro, keep por pie. en el caso de para cinco, dice que subiría otros uno punto veinticinco más, más uno punto veinticinco más, y llegaría hasta los treinta y cinco, punto veinticinco, y que de ahí le voy a restar treinta y cinco punto veinticinco, quedando cero. Entonces, mi diagrama, quedaría de la siguiente manera, parto del origen, al primer valor, al segundo, al tercero, y bajo, hasta cero. Para que recuerden cómo se calcula, aquí fue, treinta y dos punto veinticinco, en el siguiente fue, treinta y dos punto veinticinco, más uno punto setenta y cinco, después fue treinta y dos punto veinticinco, más uno punto setenta y cinco, más uno punto veinticinco, y por último, treinta y dos punto veinticinco, más uno punto setenta y cinco, más uno punto veinticinco, menos treinta y cinco punto veinticinco, nos dio cero, treinta y cinco punto veinticinco positivos, treinta y cuatro, y aquí sí da lo mismo. Entonces, nuestro momento máximo, nuestro momento máximo es el valor que haya llegado más hacia arriba. ¿Cuánto fue el valor máximo? Fue 35.25 KIP por pie. Fue el valor máximo. No estoy tomando el valor máximo de acá. Cuidado, jóvenes. En este caso, en la cortante máxima, yo busqué el valor dentro de estas cuatro. ¿Cuál fue el más grande? No. Aquí, jóvenes, no estoy buscando entre los valores de mis multiplicaciones, sino me baso en la gráfica. ¿Cuál es el valor que estuvo más alto? 32.25, 34, 35, 25 o 0. ¿Cuál fue más grande? El 35.25. Y eso sería mi momento máximo. Teniendo en cuenta esos datos, vamos a la elección de la viga. Recordando que sección en X va a ser igual al momento máximo, momento máximo en KIPs, multiplicado por 12, que es una constante. Multiplicado por el factor de seguridad y dividido entre el esfuerzo de flexión. Recordando que para estos problemas estamos ocupando un esfuerzo de flexión. Estamos ocupando un esfuerzo de 22 KSI y un esfuerzo en corte de 12 KSI, que serían los valores normativos que vamos a estar ocupando. Entonces, vamos sustituyendo nuestra fórmula. Momento máximo, 35.25. 35.25, multiplicado por 12, y le vamos a poner un factor de seguridad de 1.8, entre el esfuerzo de flexión, que serían 22. Hacemos la multiplicación, 35.25 por 12, por 1.8, entre 22. Y nos da como resultado 34.609. Estos son pulgadas cúbicas. Recuerden que este es el valor que me va a servir para poder buscar en las tablas que están a continuación. Vamos a estar buscando en SX, aquí en S de X, los 34.609. Aquí en esta primera línea, los valores siguen estando muy elevados, entonces me voy a seguir brincando. 34.609. Estoy buscando un número que sea un poco mayor a 34.69. Mi primera opción sería esta. Poder poner una viga de 14.20, de 14 por 26. Poder también una de 16 por 26. Son buenas opciones, son mayores que 34. Aquí, mayores a 34, tendría que ser una de 58. Y aquí, mayores a 34, una de 42.1. ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos cuatro opciones. Una W1039. Una W1245. Una W1426. Y una W1626. Si recuerdan, jóvenes, la clase de ayer. Entre las opciones, vamos a buscar la que tenga el número, el segundo número más pequeño. El segundo número más pequeño, porque eso representa el peso. Y el peso representa directamente dinero. Entre menos peso tenga, más barato va a ser. Entre más, el segundo número sea más grande, más caro va a ser. Tenemos aquí una 16 por 26. Aquí también tenemos una 14 por 26. Aquí tenemos una 12 por 45. Y una 10 por 39. Bueno, nos vamos a ver dando cuenta que la tanto la de 12 por 45 como 10 por 39 no nos conviene, porque económicamente es muy cara, porque son números muy, son muy pesadas las vigas. Entonces, las mejores opciones serían o 16, 26 o 14, 26. Dependiendo de lo que nos estuviéramos utilizando en nuestro tipo de sistema constructivo, podríamos escoger, si estamos ocupando 14 pulgadas de altura, podría ser esta la opción, o 16. Para este caso, para darles un poquito más de espacio, así para que aguante un poco más, si se acuerdan, lo que estoy buscando es una que tenga por lo menos 14.609. Entonces, para 14.609, yo estaría agarrando una que no esté tan pegada, agarraría una 16, 26. Yo escogería un perfil IW del tipo 14 por, no, 16 por 26. 16 por 26. Bueno, esta sería mi opción, la mejor opción hasta ahorita. ¿Cómo comprobamos y hicimos bien? Recuerden que de aquí vamos a sacar la altura y vamos a sacar lo que sería el espesor de esta misma tabla. Ya elegimos una 16.26, entonces, ¿qué altura tiene? Tiene altura de 15.69 y espesor de 0.25. Tiene una altura de 15.69 y espesor de 0.25. Entonces, vamos a sacar la comprobación del esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, cortante por torsión va a ser cortante máxima, cortante máxima multiplicada por el factor entre la multiplicación de lo que sería la altura por el espesor. Es decir, cortante máxima, ¿cuánto nos dio la cortante máxima? 11.75, 11.75 multiplicada por 1.8 y entre el espesor, que vale 15.69 multiplicada por 0.25. Vamos a hacer la operación 11.75 por 1.8 entre el producto de 15.69 por 0.25 y nos queda como resultado 5.39 5.39 KSI ¿Cuánto dice que tenemos de esfuerzo máximo de corte para este tipo de perfiles con un acero? De 12. Entonces, significa que nuestra viga va a funcionar. Una viga 16.26 va a generar una muy buena elección para este tipo de vigas. Y nos queda como resultado 5.40 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 Y nos queda como resultado 5.40